La música es protagonista con sus artistas, entrevistas, noticias e historias en Así Suena, un podcast, Quien y Qué.fm, el placer de oír más. Un saludo muy especial para todos los seguidores de Quien y Qué.fm, hoy tenemos un gran invitado, un artista de lujo, de talla internacional y que dentro de poco nos estará visitando en Colombia. Él es Jake Cortés. Jake, bienvenido. Saludos, 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 todo muy bien. Bueno, Jake, estarás en Colombia en cuestión de nada. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de negociación para la gira acá en nuestro país. Mira, pues, súper contento que finalmente ya voy a poder llevar mi gira Timeless Tour para Colombia. Por primera vez había estado ya, pero obviamente como invitado es la primera vez que puedo llevar mi gira, cantar todas mis canciones, conocer todos mis fanáticos colombianos. Así que estoy súper contento. Acabamos de venir de Europa, de la gira de Europa. Ahora vamos a empezar la de Latinoamérica, entre ellas Colombia, Chile, Argentina. Así que súper contento de poder llegar y por fin conocer y dar mi espectáculo en Colombia. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, las ciudades principales sin duda del país son las que tendrán este tour. Pero, ¿cómo fue justamente la escogencia de las mismas? Porque si uno se va al eje cafetero, hay demasiados fans de Jacob. ¿Cómo se dio esa escogencia de estas ciudades? Mira, pues, solo decide yo creo que la agencia y pues mi equipo. Ellos ven cuáles son las plazas mejores para mí, para mi carrera, para mis fanáticos. Y esas fueron las que son. Así que vamos a estar ahí a conocer a toda la gente que me apoya. ¿Cuáles son esas expectativas, teniendo en cuenta que, como usted nos decía, ya ha venido al país en ocasiones anteriores, pero está a veces en solitario, es con un repertorio ya netamente propio? ¿Cuáles son esas expectativas? Mira, pues, conectar con el público, ver el apoyo, ver cómo se dan los shows, cómo se dan esos conciertos. Es la primera vez que voy a tocar solo. No tengo, obviamente, ninguna idea. Solamente sé que tan pronto abrieron la boletería, el apoyo y el cariño, en verdad, fue más de lo que pensaba. Así que veremos, veremos. Pero estamos súper positivos, estamos contentos. Vamos a llevar un gran espectáculo y a romper como sabemos hacerlo. Bueno, Diego, sin duda estamos en tiempos de redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter. ¿Qué ha notado el público colombiano una vez se anunció, se anunciaron estas fechas? ¿Qué le han dicho? ¿Qué mensajes ha recibido? Mira, no, pues, bueno, solamente vi por Twitter, me meto mucho a Twitter y veo y vi cuánta gente estaba emocionada que íbamos a ir por el Timeless Tour para Colombia. O sea, vi la gente, pues, cuánto iban a ir juntos, cuáles iban para cuáles, de todos, de todos los mensajes. Y me pone muy contento, me pone muy contento a ver ese apoyo, porque aunque uno es de Puerto Rico y esté en Puerto Rico, la música llega solo a otros lugares. ¿Cómo calificas el momento actual que vives en materia personal, en materia musical? Justamente también este momento es el que permite también que vengas de hacer una gira en Europa y ahora vengas a Latinoamérica, a Colombia. ¿Cómo calificas tu momento? Mira, pues, una bendición, una bendición disfrutándomelo, me siento en un buen momento, me siento súper seguro de todo lo que voy a estar sacando, de lo que estoy haciendo y con mucho, todavía mucho sueño y muchas metas todavía por cumplir, pero estamos en proceso y contentos de que estamos dando los pasos como son. Bueno, Jaco, sin duda en Colombia el gran referente para muchos es J Balvin. Yo recuerdo que por allá hace como cuatro o cinco años, J Balvin acá en Colombia en diferentes entrevistas con medios de comunicación decía, no, en Puerto Rico hay un chamaquito que se llama J Cortés, es duro, póngale cuidado, póngale cuidado. ¿Cómo es esa relación con José actualmente? Bueno, pues, José, José es mi hermano y siempre volvemos a hablar y siempre volvemos a preguntarlo como el Estado, como yo estoy, ese cariño siempre está ahí, ese apoyo también de él siempre está ahí y yo siempre voy a estar agradecido y vivo agradecido, tremenda persona y lo que ha hecho por mi carrera también siempre lo voy a tener en cuenta. ¿Tienes alguna sorpresa preparada que le podamos contar a nuestros seguidores en cuanto a los shows de acá en Colombia? Mira, pues, que van a quedar sorprendidos, eso sí, va a ser una de las mejores noches de reggaeton en Colombia, vamos a darlo todo y que va a ser una gran noche que va a quedar en su memoria. Diego, ¿cómo calificas el momento que vive actualmente el género humano en Puerto Rico, en Colombia, en Latinoamérica, ya que está entrando ahorita pisando fuerte Argentina? ¿Cómo calificas este momento? No, es un género que lleva 20 años, ya 30 años y sigue cada vez más fuerte, no, 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 es un buen momento, es un buen momento, vendrán mejores a la gente, o sea, sigue creciendo, sigue globalizándose, sigue llegando a lugares que todavía no han llegado, conectándose, yo creo que está un buen momento y viene por mucho más. En el género urbano, Jacob, se habla mucho de dársela a un artista, ¿cuáles de pronto son esos artistas que tú recomendarías de pronto de que son buenísimos, pero que todavía la gente quizás no los conoce, no son muy locales, ¿cuáles son como de pronto esos artistas que tú tienes pegados o le recomendarías a nuestros seguidores? Mira, pues que yo soy un tipo de, ¿cómo te digo? Yo escucho el mismo playlist, los mismos álbumes, y estoy bien concentrado en lo mío, yo diría que en cada lado hay, es que hay tanto que no te puedo decir uno, entiendo, porque en Argentina hay muchos que están subiendo, en Chile hay muchos que están subiendo, en Colombia, está Garollita, Frey, está Bles, está Ryan, entiendes, hay demasiado en muchos lados del mundo, así que es muy difícil nombrar uno, pero tengo, tengo, tengo mucho, tengo mucho. En cambio la pregunta, ¿qué mensajes le darías ya como un todo un artista consolidado realizando giras y demás? ¿Qué mensajes le darías de pronto a las nuevas generaciones que muchas veces quieren hacer música y notar los resultados casi que de inmediato? ¿Cuál sería como de pronto tu consejo ahí? Mira, pues que la clave es la consistencia, la clave es siempre creer en ti mismo, en cada vez ser más disciplinado, en cada vez emperfeccionar tu arte, en conectar y la dedicación, la consistencia, la persistencia y la manera en la que creas en ti, en lo que vas a traer, va a ser la diferencia. Bueno, Jacob, ¿qué sigue para ti en este corto y mediano plazo? ¿Qué otros proyectos tienes en mente? Además de la gira que tiene un proceso de por sí bastante grande, ¿qué otros, no sé, lanzamientos, sorpresitas tienes ahí en el corto plazo? Siempre, la gente sabe que yo siempre estoy trabajando, que siempre estoy haciendo música, que siempre estoy, estoy en un momento en mi carrera donde pues todavía no me puedo estirar para atrás, no me puedo, entiende, quitar su oso, estamos bien activos, estamos en gira, pero estamos grabando y venimos con mucha música, muchos videos, mucho contenido. ¿Qué le dirías a tus seguidores que en redes sociales y bueno, de todas partes que uno los nota que son bastante pasionales, te defienden constantemente, están muy pendientes de todos tus movimientos, ¿qué le dirías a ellos? Bueno, que los amo mucho, gracias por el apoyo, gracias por el cariño, gracias por quererme a mí, a mi música, cumplir mis sueños y que les voy a regresar todo ese cariño con mucha música, muchas cosas y muchas sorpresas y que estamos empezando. Bueno, Jacob, listo, vamos con una opinión rápida y corta sobre estos nombres que te voy a dar, J Balvin. Tremendo Salomano, Mad Bonny, Eugenio Creativo, Bless, Chimba, Ryan Castro, Chimba, Maluma, Chimba, Karol G, Durak, La Bichota, Faith, Duro, Durago, Camilo, Durago también, Listo, Jacob, no, pues nada, muchísimas gracias por atender esta invitación de quienike.com y pues recuerden que esto es quienike.com y quienike.fm, el placer de saber, ver y oír más. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.